Hola, buenas noches Javier. Bueno, la situación es realmente mala. Desde marzo hasta ahora, unos mil comercios han cerrado ya en Madrid. Sí, sí, sí. Y más que por desgracia van a cerrar. Y sobre todo si no se toman medidas y ayudas directas a las empresas para mantener el empleo que tenemos. Y desde luego ya no hablamos de crear empleo que es lo que nos gustaría. Hablamos de cómo podemos mantener el empleo que tenemos. Lo malo es que esto de momento no para. Tenemos entendido que el sector está perdiendo unos 600 millones de euros cada semana. Sí, sobre todo en las semanas que ha habido el cierre perimetral de Madrid han sido esos 600 millones de euros los que han dejado de entrar. Y por eso pedimos el bono directamente a las personas, a la familia, para consumo y animar en la medida que se pueda el consumo hasta el 10 o el 15 de enero. Bueno, ¿en qué consiste ese bono de ayuda a las familias que ustedes están proponiendo? Bueno, nosotros solo estamos proponiendo medidas que están funcionando ya o en otras comunidades o sobre todo en otras ciudades europeas y en otros países europeos. Malta creo que lo ha puesto, yo creo que el país vasco también lo ha puesto, que es ayudar directa a las personas, a las familias. Por ejemplo, en el caso de Madrid, que tenemos 6 millones y pico de habitantes en la comunidad de Madrid, pues 100 euros a cada persona. Si una familia son cuatro miembros, serían 400 euros, pues sería cerca de 600 millones de euros. Que en esta vorágine de gastos que nos ha obligado el COVID tampoco estamos hablando de tanto. Pero sí sería, por ejemplo, recuperar una semana de las que ha habido confinamiento perimetral en Madrid, pues recuperar esos 600 euros que iría al circulante de comercio y de la economía de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad. Ustedes están proponiendo también otras medidas de carácter fiscal, por ejemplo, que se pudiera exonerar a los comerciantes del pago del impuesto de sociedades, por ejemplo. Bueno, no solo un comerciante, sino a cualquier pyme que haya perdido el 40% en el primer semestre del 2020 y lo demuestre, por supuesto, pues que ese año no pagará el impuesto de sociedades. Y luego, si has perdido una cantidad importante de tu facturación… No, no hablamos de pérdidas, hablamos de pérdida de facturación. Una cantidad importante de tu facturación, pues hay unas ciertas bonificaciones para el impuesto de sociedades. Pedíamos desde el principio que los plazos del ICO, tanto de un año para empezar a devolverlo y cinco años de máximo de devolución, se quedaba corto. Y sobre todo viendo que la crisis COVID se alargaba, creo que mañana ya lo aprueban en el Consejo de Ministros. Lo ampliarán a dos años de carencia y yo creo que estará entre siete y ocho años la devolución total de la ayuda. En general, del pago del impuesto de sociedades, que ya lo hemos hablado, entregar los bonos a las familias para consumo en su comunidad, si la Comunidad de Madrid lo da, tiene que ser el gasto dentro de la comunidad y consumirlo antes del 15 de enero del 2021. Los arrendamientos, que eso se afecta directamente a los locales comerciales, pues lo lógico sería que fueran en función de su facturación. Que eso ya todos los centros comerciales, los ciento y pico centros comerciales que tenemos en Madrid, al final acabas pagando según la facturación que tengas. Rebajar el interés de las deudas tributarias, que hoy están al 3,75. Un empresario que no puede pagar sus obligaciones con Hacienda, ahora no se trata de cobrar el 3,75, sino no tiene ningún interés en no pagar Hacienda. Pero si no puede, dejárselo en el 0,01, que por ejemplo lo han dejado en Holanda. Y desde luego, reducir las administraciones a todos los niveles, estatal, autonómico y local. Eso es un gasto que hoy por hoy es imposible de mantener. Y si eso se recortara, tendríamos mucho más dinero para ayudar a las empresas y defender el empleo que tenemos. Y hay una medida que sería muy importante, que ustedes vienen reivindicando desde hace tiempo, que han aplicado en otros países, pero que el Gobierno parece que se resiste absolutamente a adoptar, que es la rebaja del IVA. Eso sería de gran ayuda. Bueno, y la rebaja del IVA, lo mismo, en todos los países se ha reducido el IVA a dos o tres puntos. Aquí estamos pidiendo la reducción del IVA general, no de las mascarillas, que ya parece que hemos ganado ahí, pero el IVA general del 21 al 19 para animar el consumo y que no se pare definitivamente la rueda de consumo, que se para enseguida y va a costar mucho ponerla en marcha. Y, desde luego, un IVA especial para el turismo, que está en el 10%, bajarlo al 7%. Y luego, que sea una media temporada, hasta el 30 de junio del 2021. No lo pedimos de por vida, sino para pasar este bache, que tenemos que pasarlo todos y, como ellos dicen, también y que también les sale. Y no dejar a nadie atrás, porque, al final, vamos a dejar mucha gente atrás. Y luego hay una medida que a mí me parece fundamental, y no solo la hemos reclamado con este Gobierno, y es una medida que tampoco es que sea muy de COVID, pero es una medida imprescindible, que es legislar para que no prescriban los delitos de corrupción con dinero público. Vamos a ver, después de toda esta crisis, qué ha pasado con las compras de material sanitario y muchas otras cosas más, que con esta precipitación de Gobierno que ha habido permanente, se han hecho compras, que ya veremos qué. Pues los delitos con dinero público de corrupción no deben prescribir, que hoy por hoy sí que prescriben. Importante medida. No se puede tolerar que el Gobierno pueda estar despilfarrando dinero cuando los comerciantes y empresarios están perdiendo dinero debido a causa de esta pandemia. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, sigan ustedes reclamando esas medidas, parecen razonables, se han aplicado en otros países y redundarán en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias, Javier, por escucharnos, que siempre lo hacéis. Muchas gracias. Muy buenas noches.